Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta Valentina, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día ocio Levántate Valentina, mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!